El municipio de Calvillo trae para ti la segunda edición del Festival Calvillo en las Nubes. Este próximo 5 y 6 de noviembre, un evento para toda la familia. Globos aerostáticos con elevaciones cautivas, vuelos en Zepeli, juegos mecánicos, presentaciones artísticas y culturales, espacios gastronómicos, el espectáculo Noche Mágica y la presentación estelar de JNS. JNS Espero más información en las redes sociales del municipio. Calvillo, tierra que trasciende. Toda actividad aerostática está sujeta a las condiciones climatológicas.